Y las autoridades del Departamento de Arauca capturaron a cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en Arauca capital. A estas personas se les incautó armas y sustancias alucinógenas. Ejército y Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de cuatro presuntos colaboradores de las disidencias de la FARC en el Departamento de Arauca. Las cuatro personas se les halló armas y sustancias psicoactivas. Continúan los golpes contra las estructuras criminales que delinquen en el Departamento de Arauca tras las operaciones militares efectuadas por las tropas de la Fuerza de Tarea Quirón en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional. Tras hacer efectiva una orden de allanamiento en el barrio Porvenir del municipio de Arauca, alias Mono y tres personas más, dentro de los que se encuentra una mujer, fueron capturados por el delito de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y por el delito de fabricación, tráfico o porte de sustancias de estupefaciente. Además, en el lugar fueron hallados un revólver calibre .38, una pistola adaptada con 9 milímetros con diferentes cartuchos, un arma blanca, una gramera, 141 gramos de base de coca, 163 gramos de marihuana y aproximadamente unos 500 mil pesos en efectivo. Los capturados, que al parecer hacen parte de la red de apoyo a la estructura de las residencias de la FARC, fueron puestos, junto con el material incautado, a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización, mientras que en las unidades militares de la 18ª Brigada, continúan realizando un amplio despliegue en esta zona del país para desarticular y frenar los diferentes fenómenos de criminalidad.